El sueño de la casa propia hecho realidad. ¿Qué tal? Buen día Roxana, buen día a la audiencia. Estamos acá nuevamente en Constructiva. Queremos comentarles a todos nuestros clientes y a los que no lo son que estamos proponiéndole a la gente el financiamiento exclusivo de la construcción de su casa. Ustedes pueden elegir el proyecto. Podemos construir en cualquier parte del NEA, en el terreno del propietario. Ustedes eligen el proyecto, como les decía, nosotros se lo podemos financiar. Con una entrega de solo 50.000 pesos. Y el saldo lo pueden pagar en cuotas hasta en 60 meses, desde 3.500 pesos las cuotas. Estamos hablando de construcciones 100% de ladrillos. No son casas prefabricadas. Y nuestro servicio es integral. Le queremos contar a la gente que no van a tener que hacer ningún tipo de trabajo que concierne a la obra. Nosotros vamos a encargarnos de todo. Y la gente va a poder acceder al financiamiento de la construcción de su casa. En cualquier punto de Chaco, Corrientes, Formosa y Norte de Santa Fe. Es una promoción muy exclusiva, con cupos muy limitados. Es una promoción que estamos desarrollando para solo 20 personas. Estamos otorgándole la posibilidad a solo 20 personas, 20 cupos, para financiar la casa. Estamos teniendo muchas consultas. Así que les pedimos que se acerquen a nuestras oficinas o que entren a nuestra página web www.constructivaweb.com donde hay operadores en línea que van a responder todas las consultas que tenga la gente. Ahí pueden ver también las fotos de las obras entregadas. Así que esperamos que se acerquen para concretar el sueño de la casa propia. Una casa 100% de material, de alta gama, con finas terminaciones. Y donde el cliente realmente no va a tener que preocuparse por nada. Nosotros les vamos a entregar la llavecita de la casa y la casa va a estar totalmente terminada.